Nos vamos inmediatamente porque vamos a escuchar cuando Manfred Reyes Villa ofrecía una conferencia de prensa hace instantes nada más, luego de enterarse de su habilitación como candidato a la alcaldía. Recibo tranquilo, aquí no vamos a ir a festejar, a digamos ser exitistas, cuando más bien tenemos que cuidar el voto. Si bien hemos desplegado un gran grupo de gente, tenemos una cantidad importante de gente, de ciudadanos comunes que van a estar en las más de 2.300 mesas, vamos a ser seguramente los primeros que demos el resultado el día domingo. El candidato de Súmate aseguró que está plenamente habilitado porque el órgano electoral actuó de acuerdo a norma y por eso nuevamente está en carrera electoral. Espera que durante la jornada no ocurra otro incidente que atente contra su candidatura. Estaremos todavía atentos porque todo se puede esperar, usted sabe que aquí en esta situación vamos a esperar hasta las 12 de la noche porque Manfred esté habilitado. No vamos a permitir una agresión a Cochabamba, no vamos a permitir esas formas de hacer política y no vamos a permitir que se cambie la decisión de los cochabambinos y cochabambinas. Vamos a estar atentos. Manfred lamentó que durante algunos días se puso en vilo a la ciudad de Cochabamba porque no se resolvía el problema de su inhabilitación a pesar de que él pagó su deuda. Asegura que ahora trabaja en la planificación de las actividades para este domingo, día de elecciones.